¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En el video que vais a ver a la controlación os explico cómo preparar unas deliciosas galletas crujientes de chocolate con avellana, como esas que tengo aquí. Ya veréis que es muy fácil y rápido y no hace falta horno ni nada para que no paséis calor ahora en verano. Aquí tenéis el video. Para preparar unas galletas crujientes de chocolate con avellanas necesitaremos 100 gramos de copo de trigo ligeramente más machacados. 125 gramos de chocolate blanco, 125 gramos de chocolate con leche o negro, podéis elegir el que más os guste, y 90 gramos de avellanas también ligeramente machacadas. Bueno, pues para preparar las galletas lo primero que tenemos es derretir los dos chocolates, ¿vale? Lo podéis hacer al microondas o al baño María, lo que queráis. Siempre os digo que si lo hacéis al microondas vayáis con mucho cuidado porque se os puede quemar fácilmente. Ir controlándolo y removiéndolo bien porque ya os digo que si ahora que os descuidéis se os puede quemar. Entonces, ahora cogemos el chocolate blanco para empezar y vamos añadiendo los cereales. Ir haciéndolo poco a poco porque si añadís todo de golpe, a lo mejor los pasáis y las galletas os pueden quedar un poco secas. Más a ver que vayáis a poco a poco y ya está. Vais removiendo bien hasta que forméis pues una masa bastante espesa. Añademos un poco más. Añademos un poco más. Añademos un poco más. Añademos un poco más. Eso es bien que hacéis. Se va aztripando rememberedulos. Añademos un poco más. Esto lo podéis hacer a vuestro gusto Si queréis que os quede más crujiente Le añadís más cereales Todo lo que queráis Y si os gusta más el sabor al chocolate Pues no añadís tanto y ya está Pero vamos, que más o menos Esto ya a vuestro gusto Ya os digo Si queréis que quede más crujiente Pues añadís más cereales Si no, pues menos Y ahora añadimos Las avellanas Y seguimos de momento Vale Pues ya lo tenemos Y ahora haremos lo mismo Pero con el chocolate negro O con leche Ya os digo Que podéis decir Que más os guste Esto a vuestro gusto Ya lo tengo deshecho Y vamos añadiendo Los cereales Como veis Es un postre Super fácil de preparar Y sobre todo rápido Y ahora en verano La verdad que Es mejor Sin hacer cosas sin horno Porque con el calor que hace No apetece mucho Y esto simplemente No tiene ninguna complicación Ya veis que solo es Mezclar los ingredientes Y luego En la nevera un ratito Y ya está Bueno Pues esto ya casi está Y ahora lo que haremos Y ahora lo que haremos Es poner las Las mezclas El chocolate blanco y el negro En una bandeja Haremos unos montoncitos Y los apastaremos Un poco Como si fueran unas galletas Cogemos una bandeja Yo he puesto Papel de horno Pero podéis poner Papel De plata Si tenéis en casa También Pues también os puede ir bien Y vais cogiendo Unos montoncitos De galleta Los apastáis un poquito Les dais más o menos Una forma así Un poco redondeada Y ya está Que las queréis más grandes Pues cogéis más cantidad Que las queréis más pequeñas Pues menos cantidad Y ya está Si las hacéis más pequeñas Pues saldrán más galletas Bueno Pues como veis Ya he repartido las galletas En las bandejas Me han salido 12 de chocolate blanco Y 12 de chocolate negro Son de tamaño mediano Ni muy grandes Ni pequeñas Si queréis más cantidad Pues os hacéis más pequeñas Y os saldrán más galletas Ahora solamente Nos quedará Introducirlas en la nevera Una hora al menos Para que endurezcan Y para comprobar Que ya están listas Pues las cogéis Las separáis del papel Y si veis que ya están duras Que no se os rompen Pues ya estarán listas Espero que os haya gustado La receta Os aseguro que están Muy buenas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!